Gente linda, gente fea, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para Gumbla Y en esta ocasión tengo el privilegio De poder grabar con esta persona Que realmente aprecio mucho Una amiga de hace años Y que realmente cada vez que escucho Funky, me acuerdo de ella Estoy hablando de Pablito Pinto ¡Ah no! ¡Dejate de joder! Bienvenido al set de Gumbla Muchísimas gracias Mati por la gran invitación Y vamos a hacer un buen video Pablito, vas a tener esta gran oportunidad De poder ser la novia de Mati Crosa Por un día, ¿eh? En serio, mi amor ¡Qué gusto! ¿Vas a aprender a manejar hoy? Y creo que para eso vine Para que me enseñes a tocar tu palanca Vamos, vamos, mi amor Hola, amor Ay, amor, por fin hoy vas a aprender a manejar Sí, por fin voy a tocar una palanca bien grande Buen amor Ahí está el agujero para que puedas meter la llave, ¿sí? Ay, pero no me apures Ay, mi espejo tiene esta porquería Bueno Esta es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, reversa, acelerador, medio freno Embrague, pisa despacito, soltás y nos vamos Vámona lento, así como te apurás Enseñándome también te apurás en la cama Y terminas todo rápido Y eso a mí no me gusta Ay, bueno amor Pones en primera, apretá despacito tu embrague Soltá despacito, acelerá Y ahí nos vamos, ¿sí? Sí ¿Ahora me quieres matar? ¿Qué onda, pico amor? Ni siquiera me enseñaste cómo se usa el cinturón Ya ¿Quieres que no vayemos? Choquemos que me muera Y vos te vayas con la otra Ahora todo tiene sentido Mmm, claro que no, amor Pónete el cinturón y vamos ¿Por qué me miras así? ¿Por qué soqueo, pio? Amor, tenés que dejar de consumir Esa es tu proteína para el gimnasio Te vas a hablar todo mal Vamos de nuevo, ¿sí? Pones en primera Soltás despacito el embrague Y nos vamos, ¿sí? Retame, pues Pones tu cara de culo Y para eso, Pielón, me querés enseñar Yo prefiero irme en el shopping Y a jugar en ese autito chocador Porque ahí no creo que nadie me rete Ay, mujeres Mujeres Si no podemos nos vemos Si no podemos no existen Y si no existen nos invitamos Por ustedes mujeres Bueno, gente linda, gente fea Esto fue el video de hoy Espero que les haya gustado Pablito, te agradezco por venir Gracias por la buena onda Muchísimas gracias Mati por la gran invitación Bueno, ¿cómo están en las redes sociales? Para que te puedan seguir Estoy como Bueno, no se olviden de darle me gusta al video De compartir Y lo más importante Suscribirse al canal Y apoyar lo nacional que es Bumla Así que será Hasta la próxima Chau ¡Gracias!